Buenos días Totomundos, hoy la intro la hacemos en marcha porque nos hemos levantado super pronto, como sabéis habréis visto en el vídeo de ayer, nos quedamos encerrados en el parking privado del museo del automóvil porque bueno no nos fijamos que cerraban a las 8 y volvimos más tarde a las 9 y pico de ver el mercadillo de navidad y nuestra sorpresa fue cuando vimos que el parking estaba cerrado, vallado y no podíamos salir. Esta mañana como sabíamos que a las 6 abrían, que no han abierto a las 6, han abierto a las 6 y pico, pues ya estábamos levantados porque nuestra intención es ir a Innsheim lo más pronto posible para intentar pillar sitio, ya veremos si encontramos sitio en el área o donde nos colocamos y bueno no he podido ni hacer la intro fuera ni enseñaros el parking y tal pero el parking está espectacular, está controlado por cámaras de seguridad y hemos dormido solos, vacío, vacío, vacío y tranquilo y tranquilo y nada pues nada buenos días y hoy nos esperan cosas muy bonitas, venís con nosotros salimos muy pronto de Milhus con destino a Innsheim llegamos sobre las 9 y media y aparcamos en el área bueno trotamundos hemos llegado al área de Innsheim un área nueva espectacular y nos ha sorprendido ver las barreras levantadas y nos pone que ahora el estacionamiento es gratuito si clicas ahí donde pone área de estacionamiento te dice que ahora es pulsa aparcamiento actualmente gratis genial que más se puede pedir bueno como veis está petado y muchas son españolas incluso hay gente gente que aparca afuera porque cuando llegan por la noche no hay sitio en la máquina de la entrada un papel nos indica que hoy es gratuita las barreras están levantadas así que suponemos que el fin de semana si será pagando bueno lo más curioso de Innsheim es su configuración circular de burgo medieval que se puede ver en este dibujo como salimos tan temprano en el pueblo aún no hay casi nadie y el mercadillo de navidad todavía permanece cerrado decidimos dar una vuelta por el pueblo para hacer tiempo hasta que abran el mercado de navidad es un pueblo de la ruta de los vinos clasificado entre los más bellos de francia las calles que rodean al castillo están dispuestas en círculos concéntricos lo que indica su pasado medieval eisheim es la cuna de los viñedos de alsacia en el siglo cuarto los romanos plantaron las primeras vides en este pueblo desde ese tiempo lejano generaciones de viticultores apasionados han acumulado experiencia y tradición para conseguir una alta calidad en sus vinos silvaner, pinot blanc, gris y noir, muscat, herbultraminer y riesling son todos ellos vinos incomparables nos acercamos hasta la plaza puesto que nos puede la impaciencia pero aún no hay demasiado ambiente la plaza du chateau de San León es la más bonita y grande que ver en Egingheim en el centro de la misma se ubica una bonita fuente de 1834 con una estatua de San León IX el vecino más ilustre de la ciudad nacido en 1009 y que llegó a ser papa para posteriormente ser santificado y aquí tienen su calendario de adviento particular y ese que va a marcha atrás es mi amigo Joan justo detrás de la fuente se encuentra el castillo Bas de Egingheim construido con planta octogonal en 720 por el duque Iberhard al lado del castillo construida sobre unas antiguas mazmorras se erige una pequeña capilla dedicada al papa León IX no Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? ¡Hola! Por fin salgo a los videos. ¡Hola! 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 Y nos adentramos en el Egginsheim más medieval. Esta calle sí que ya nos recuerda cómo era esto hace muchos siglos. Bueno, a la casa Pinmañón hay que venir prontito porque si no pasa esto, que la cola es brutal. Cerca de la entrada al pueblo encontramos la archiconocida Le Pillonier, uno de los lugares más fotografiados de Egginsheim y de toda Alsacia. Esta casa, a su vez, marca el inicio de una de las calles más emblemáticas de este pueblo. Es agradable pasear por las callejuelas empedradas, llenas de bonitas casas antiguas con entramado, ventanas y balcones de madera, adornadas con geranios. La más famosa es la Rue du Gampart, sin duda la calle más importante y bonita que ver en Egginsheim. Se trata de una vía empedrada con pequeñas y coquetas casas y comercios de entramado de madera, con vistosos colores exquisitamente decoradas y con sus ventanas y puertas grabadas con las iniciales y los oficios de sus antiguos moradores. ¡Gracias! En el número 32 de la Rue du Gampart Sud podéis comprar el mejor pan de especias artesano que podréis encontrar en Alsacia. Cada vez que venimos lo compramos aquí y es delicioso. Lo hacen de diferentes sabores, natural, a la naranja, a la miel, mmmm, riquísimos. Bueno, el bretsel también es un producto típico de Alsacia. Aquí vemos cómo están preparadas para hornear. Bueno, hemos pecado. ¡Bretzel de queso! Esta casa es de 1511. Hace más de 500 años que está en pie, como muchas otras de este pueblo. La iglesia de San Pedro y San Pablo es la más importante que ven en Eggishheim, un templo de los siglos XIII-XIV que comenzó siendo románico y terminó por convertirse en gótico, y cuyo interior acoge la escultura de la Virgen de Uwant del siglo XIII. ¡Gracias! 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 Amén. Después de recorrer la Rue du Gampard llegamos al epicentro de la ciudad. Ya parece que hay más gente y el mercado está abierto. La Rue du Gampard 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 Aprovechamos para parar a comer comida típica alsaciana en un local de la Gran Rue. Eso sí, pasamos un poco de frío porque era en una terraza. Bueno, un vinito típico de la zona, un pinot gris. Está quedado con el que... Sigue, sigue. Un poco que la pude. Bueno, esta es la tarte flambé típica alsaciana. Tu carote? Oui, bonbois. Y esta es la rubia típica mallorquina. Y a butildo. ¿Hay dos platos de gas? Gas, oui. Que me gusta. A mí también. Si hubiera habido cebolla... Un poco de historia. Durante su recorrido por las ciudades de la Decapolis, San Nicolás, acompañado del terrible Hans Trapp, llega a Tückheim. Antes de entrar en la ciudad, cruzan el Sech. Hans, que está empapado en el agua, se detiene y se sienta en una enorme roca para secarse. En su caja, quitándose un zapato de Hans, se balancea hacia atrás y desaparece en el Dralenhock, como por arte de magia. San Nicolás, preocupado por la desaparición de su fiel compañero, se dispone a buscarlo y termina encontrándolo en la cueva del dragón, rodeado de los duendes. Hans, que es un buen villano y no resentido, invita a los elfos a que lo acompañen para asustar a los niños de la ciudad. Sin saber que estos elfos son los hijos de Tückheim. Sarseurs, los elfos en memoria de esta aventura, deciden construir un mercado navideño cada año. Bienvenidos al Dralenhock. Después de comer y ya anocheciendo, nos vamos a ver el desfile de los niños. Estos salen en procesión del ayuntamiento y dando una pequeña vuelta por los jardines de la plaza Tugheim, llegan al calendario de Adviento junto con San Nicolás. Van a abrir la ventana del día correspondiente en el calendario y luego cantan villancicos. Es un momento muy tierno. Procedido de Catalan de ложices Pé prejuicios Dalšíana de julio Meni, San Nicolás Seguimos a trogar del ábrero de la continuousuna de los niños ytalkán los niños con la O filtered kön en el abuel. Cideros, los niños que salieron alcalled оружianos son unos 9-11 cinco seis seisininadas. Con el color de Acámbalo con Betuzie Todos los días, del 1 al 24 de diciembre, a las 17 horas, los niños del pueblo abren una ventana del calendario de Adviento, situado en la plaza junto al ayuntamiento, siendo este uno de los momentos más mágicos de la Navidad en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al acabar los cánticos, tomamos un chocolate caliente con un trozo de pan de especias, cortesía del ayuntamiento para todos los asistentes. Se sirve en una barra bajo la escalera del consistorio. Bueno, momento, vino caliente y chocolate caliente. Ahora un poco doblez, ¿eh? ¡Hostia! Pues este yo tengo toda la colección, uno de cada uno. Born is the King of Israel. Born is the King. Born is the King. Born is the King of Israel. Born is the King of Israel. A continuación cogemos las autos para volver a Egisheim para verlo iluminado de noche, que siempre es muy bonito verlo así. Bueno Dotamundos, hemos vuelto a Egisheim porque teníamos ganas de enseñárselo a nuestros amigos por la noche, porque la verdad es que el pueblo por la noche también es precioso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.